Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a reclamar la recompensa de Halloween 2022 Y dirán bueno porque la reclamas hasta ahorita Les tengo una sorpresita chavalotes Recuerden que en el video especial de Halloween 2022 Les regale una tarjetita de Google Play En este video también les voy a regalar otra Solamente chavalotes es para la gente que es de México O tenga una cuenta de México de Google Play Así que vayan a reclamar sus 100 pesitos mexicanos Que en la conversión son 5 dolarucos Pero antes chavalotes, antes de comenzar Tenemos reto semanal de runas Es por ello que también traemos este video el día de hoy Porque quiero reclamar todo lo que tengo pendiente Tengo 7 runas de nivel 10 todavía por reclamar Que son una barbaridad A ver, aquí tenemos 2 cofres de runas del 9 al 10 Le damos recoger Vamos aquí a la temporada galáctica Tenemos 10 llaves de cámara que no está mal Y aparte también tenemos aquí cofres del nivel 4 al 6 Perfecto, tenemos era galáctica Tenemos otros 2 cofresitos más Le damos ahí en recolectar Tenemos también algunos metropolitanos Tenemos 2 Y de este lado en la apocalíptica Tenemos 6 cofres O sea, una barbaridad chavalotes Una barbaridad De hecho aquí tenemos más Tenemos otros 2 O sea, bastante, bastante bueno Y lo que importa es esto que tenemos por aquí chavalotes Tenemos cofresitos Bueno, en realidad ya no son cofres Son directamente 6 runas de nivel 10 O sea, nivel 10 chavalotes Garantizado nivel 10 6 runas Son muchísimos Ya tengo todos mis monstruos estos de los renegados A nivel 130 A nivel máximo Que la verdad me costó bastante Pero valió la pena Así que chavalotes Voy a reiniciar el juego Y vamos a ver si aparece la pantalla de carga Para poderle tomar la captura Para la miniatura Un momentito Bueno chavalotes Ya estamos de vuelta Apareció la pantalla de carga De lo exclusivo Así que le vamos a dar aquí En reclamar chavalotes Y vamos a ver cuánto puntaje Logramos obtener en este momento En el reto Va a ser más o menos Yo le calculo como unos 15 mil de puntos A ver A ver, a ver 23 mil 72 puntos chavalotes Y nos colocamos en el puesto 500 Que son 50 gemas 50 gemas Las que me estaría llevando Y todavía chavalotes Tenemos pendiente Que también voy a abrir El día de hoy No, pero yo creo que Próximamente Todos los cofrecitos Vean, tenemos 15 cofres De nivel 9 al 10 Tenemos también algunos De reliquia de diamante Tenemos de obsidiana Tenemos incluso Cofres de Halloween Nada, tenemos una Cosa bárbara Chalotes Aquí en el canal Así que Nuevamente me van a tener Que dar un momentito En lo que le tomo Otra captura A la recompensa De Halloween A ver que sale Aquí en el Cofre de reliquia de obsidiana Y aparte Chalotes Vamos a volver A jugar Con Lord Hyman Para poderlo probar Ya A nivel 115 Así que Denme un momentito más Y volvemos Ahora si Chalotes Aquí la tenemos 200 células De Lord Hyman Una reliquia de obsidiana Es que En verdad Chalotes Esta temporada Me fue muy bien En cuestión de gemas En cuestión de premios Que por cierto Ya me quitaron al titán Ya lo mató Alguien Así que Vamos a gastar Un poquito de energía Espero que El próximo titán Si lo encontremos Nosotros A ver Vamos a tratar De aplicar la ratiña Para poder robar Alguna recompensa Ahí la tenemos Ahí la tenemos Y es de las tochas Es recompensa De las tochas Que me dan 10 gemas Y me dan 3 de energía Muy bien Muy bien Muchachito Muy bien A ver De este lado Hacemos esto Al parecer Por aquí arriba Hay otra recompensa A ver Pues no No sale nada Ahora si Chalotes Ya Para que esto No dure 20 minutos Vamos a darle En Halloween 2022 Ahí lo tenemos 200 células Una reliquia de obsidiana Vamos a ver Que es lo que nos toca Chalotes Vamos a abrir Solamente un cofre Porque como les digo Estoy guardándome Los demás Para la épica apertura Aunque estos que tengo aquí Pues los necesito Ámbar mítico 45 y 15 De polvo estelar Simplemente no va a decir nada Vamos a abrir también Algunos Que bueno no Nada más el cofre Legendario Que ahorita no tengo Para hacer el cofre Troll Chalotes No tengo míticos Así que Pues todavía hay que esperar Y de hecho Les gustó bastante El cofre Troll Pero no sé Cómo Cómo sacarlo Chalotes O sea Cómo hacer A ver Estos de Halloween Saldrá algo bueno Una Una porquería Salió Pero bueno Da igual Da igual Chalotes Ahora si Vamos a darle Cofre Reliquia De obsidiana Aquí tenemos Una reliquia De Vara de Cualeria Muy bien En realidad Muy muy bien Esta da energía Y aparte Da fuerza A todos los aliados Perfecto Ahora si Chalotes Recordar Que durante el video Chalotes Salió O va a salir Todavía no sé En qué momento Lo vaya a colocar Para que puedan Reclamar Esa tarjeta Algunos me dicen Chalotes Que por qué no Regalo tarjetas De cada semana A ver Si quieren Más bien Si quieren Que los sorteos O los regalos Sean verdad Pues hay que dar Los poco a poco Porque obviamente Cuestan Y tampoco es que Youtube me deje mucho Pero Chalotes Aún así Trato de Darles un poquito Y viendo ahorita La situación De que los sorteos Y eso No sé Chalotes No sé Prefiero hacerlo De esta manera Y listo Ya después Le damos publicidad Al Discord Y a todo lo demás Pero bueno Da igual Ahora si Chalotes Vamos a preparar El equipo De Halloween Vamos a poner A Highman A ver A ver A ver Donde está Halloween Y esta Bueno en realidad Ya pasó Halloween Pero bueno Da igual Da igual Nosotros vamos a seguir Jugando con esto Que acabamos de reclamar Las 200 células Y es Ideal Ponerme Yo creo que a Pangoliat A ver Pangoliat Para que cubra Ponemos a Highman Y vamos a tratar De colocar Algún soporte Es que Por ejemplo Este Full Tortura Podría ser bueno Pero en caso De que el enemigo Llega a tener Inmunidad A las torturas Ahí va a ser El problema Así que No 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 A quien más Podría colocar De este lado K911 Deshabilita rasgo No A ver Si Deshabilita rasgo De hecho Vamos a probarlo Nunca lo hemos probado Aquí en el De hecho Ese podría ser Los equipos Random Chalotes Podríamos Hacerlos otra vez Aquí en el canal De hecho Si Sería algo bueno Para poderle Hacer review A los monstruos De los que No le he hecho Ninguna review Y poder ver Los ataques Y algunos Obviamente Los rasgos Y también jugar Un ratito En el pvp Pero bueno Vamos con el equipo De Highman De Lord Highman Que ya saben Que de esto Tenemos una versión Que es de los Épicos Y ahorita De los legendarios Perdón Y ahorita Tenemos ya La versión Galáctica Muy bien A ver Tenemos eliminación De efectos De estado Positivos Creo que Con el K911 Así que No tendría Que haber Ningún problema Aquí Ahí está Necesitamos Eliminar Un poco La anticipación Pero es que Este por ejemplo Tiene evasión Y eso me Perjudica Aunque podemos Hacer esto Aquí Y listo Pues ya con Esos chalotes Creo que Por lo menos Nos la podemos Llevar Es que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces Esto social point? O sea El combate Se veía Perfecto Para ganar El combate Se veía Perfecto Para ganar Chalotes Es en serio Social point Es en serio Yo que venía Tan contento De todas las Reliquias De todas las Runas Y reliquias Que reclamé hoy Y aparte Las células De Lord Highman Para subirlo Ya a nivel 120 Por fin Y me Me jodes Con esto Me jodes Con esto A ver Vamos a Deshabilitar Rasgo Muy bien Y ahora Vamos a parar A todos los enemigos Este elimina Los efectos De estado Positivos Aplica evasión Y después Perdón Aplica posesión Y después A todos Y aplica Una tortura Aleatoria A ver Teniendo en cuenta Que está Deshabilitado El rasgo Podemos hacerlo Sin problema Y ya ganamos En verdad Es un equipo Que va bien Va bastante bien Aquí por ejemplo Volvemos a No sé Deshabilitar Rasgo O podemos Eliminar Pues si Podemos hacer Esto aquí A ver Que es lo que Sale Y a ver Si Es que Estamos haciendo Un verdadero Desastre Con el Lord De hecho Volvemos a Activar Recuperaciones Ponemos Combustión Aquí incluso Podemos quitar Energía Noquear Nah Chavalotes Un desastre Con este equipo E incluso Aquí por ejemplo Potenciado De daño De daño Nada más Para poderlo Ahí tener Como Como Alarde Porque ninguno De mis ataques O la mayoría De los que tengo No hacen daño Pero bueno Da igual Ahí hacemos Deshabilitación De rasgo Vulnerable Y listo Pues Chavalotes Ahí lo tenemos Vamos a hacer Un combate Más Así también Aprovecho Como les digo Esto está grabado Chavalotes Desde antes De que termine La temporada Así que No quiero Comentarios Tontitos Que me vengan A decir Es que Ya Dejas Videos De hace Como un mes Chavalotes Así es esto Así es esto Y aparte El miércoles Y el jueves No voy a estar Así que Tengo que dejar Contenido grabado Pero bueno A ver A ver A ver Por aquí No me hacen Daño Daño Perdón En realidad Bueno Si me hicieron Daño Pero creo Que se puede Compensar Con esto Y después Con esto Bien Salió bien Salió bien Esta es inmune Al control Así que Tenemos que Deshabilitarle El rasgo Aquí Vamos a hacer Esto Ah Pero no le elimina Los efectos De stop Ah Otra vez Ya perdí Mucho Otra vez Hemos perdido A ver Hacemos Esto Por acá Ah Ah No Chavalotes Hemos perdido Pues nada Yo dejo Este videito Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Tuvimos Tuvimos Bastantes Recompensas El día de hoy En puntaje Ya logramos Los 25400 Espero mantenerme Entre los primeros 500 Para poder Tener aquí Las 50 gemitas Así que Chalotes Yo me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau Gracias por ver el video.